cómo les va buen día algunas toquitas bueno se los voy a mostrar a qué se deben a esto acá lo tienen un vehículo que ha colisionado ya te voy a mostrar con qué esto es carmen de patagones claro está juan de la piedra y bernardino ribadavia estimo que la cinta amarilla ahora la han puesto por la peligrosidad de lo que pasó este es el cartelito que estaba puesto en este tremendo montículo estaba liberado el tránsito la mitad de la de la calzada se ve que el conductor del Corsa no lo vio el impacto